Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera El parrandero está sobrado, es un pico bacanería El parrandero está sobrado, es un pico bacanería El yestal que lo contrató, bacano de la alegría morena Guantanamera Para la gente fuerte, may notar, para la gente fuerte, may notar El carrerio, el carrerio Para la gente fuerte, may notar Hay bicicleta, al señor, al carrerio Para la gente fuerte, may notar ¡Ay, carrer, carrer, carrer! ¡Ay, carrer, 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 carrer! ¡Ay, carrer, 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 carrer! ¡Ay, carrer, 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 carrer! ¡Ay, carrer, 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 carrer! Gracias por ver el video.